Por otro lado, polémica generaron las declaraciones de un funcionario de la Cancillería colombiana por desconocer la isla Santa Rosa en Loreto como peruana. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado al representante de Colombia para expresarle su malestar. Tensión diplomática entre Perú y Colombia. En una polémica afirmación, un representante de la Cancillería colombiana desconoce a la isla Santa Rosa ubicada en Loreto como territorio peruano. Legalmente, y ya que me toca decirlo, usted puede hablar como representante del gobierno del Perú, de esa manera, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es una isla nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú. Se trata del director de soberanía territorial de la Cancillería de Colombia, quien increpa al alcalde de la isla Santa Rosa en medio de una reunión de seguridad fronteriza. Desafortunadamente, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, saber por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún. El alcalde de la isla Santa Rosa, Jack Iván Llovera, dice que optó por retirarse de la reunión. Celebraba el lunes 8 de julio en Leticia, Colombia, pues el funcionario insistió en desconocerlo como autoridad legítima. Me cayó como un balde de agua fría al escuchar a este funcionario de la Cancillería de Colombia. La afirmación ameritó una enérgica protesta por parte del gobierno peruano. La Cancillería informó que ha convocado al encargado de negocios colombianos para hacer la entrega de una nota de protesta mediante la cual el gobierno peruano reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa. En un comunicado, el Congreso de la República también expresó su rechazo categórico a las declaraciones del funcionario colombiano. Aseguran que no contribuye al clima de paz entre ambas naciones. Asimismo, respaldan todas las acciones que desarrolla el Poder Ejecutivo en defensa de nuestra soberanía. Cuéntenos, usted se ha comunicado con el alcalde de Leticia, que le ha dicho algo con respecto a la reunión que va a mantener con el presidente Petro. Sí, nos hemos comunicado con las autoridades de Leticia a razón del pronunciamiento que hemos hecho el alcalde de Maynas y la región Loreto de no participar en la mesa binacional y también en la confraternidad. Entonces, ellos están viajando hoy día a Bogotá a exigir a su Cancillería de que se pronuncie pidiendo las disculpas del caso tanto al alcalde y al gobierno peruano, al gobierno loretano. ¿Qué significa que acá en Loreto se tiene que defender a Santa Rosa como se ha hecho en el momento? Nosotros ya hemos sacado nuestro pronunciamiento defendiendo a Santa Rosa. Santa Rosa ha sido, es y seguirá siendo territorio loretano, territorio peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!